Bueno, aquí veis como estoy pintando la pieza Ya tenemos Para atrás mi cara Y ya está Vamos a ver Vamos a ver de la mano. Vamos a abrir la mano, ahora vamos a hablar mucho, esto es una capa de pintura muy similar pero cubre bastante. Vamos a abrir una caja de metal. Pintura. 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 Así que vamos a abrir el fondo. Pintura. ahí está ya nos queda bastante brillante vamos por ahí está ahí está vamos a dar un poquito por ahí ahí está esta es la primera mano ya la tenéis ya la tenemos con su primera mano dar ha quedado bastante bien ahora vamos a comenzar a pintar esta vamos a hacer un poco de agua vamos a hacer un poco de agua y ya está vamos a hacer un poco de agua vamos a hacer un poco de agua Dama primero la pila Y después la pino primero 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 Y después la pino Y después la pino primero Y después la pino求 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!